La consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, acompañada por el presidente del Cabildo Insular, visitaba hoy los seis municipios de La Gomera, con el objetivo de analizar de primera mano las necesidades y el estado de las obras que la consejería lleva a cabo en cada una de las localidades de la isla. La visita de hoy se programa en un principio en el marco de todas las visitas que estamos haciendo y realizando en todas las islas, que es una primera toma de contacto, soy una persona que le gusta conocer en situ la problemática o las necesidades de cada una de las administraciones locales e insulares. Mi trayectoria personal, tanto en el ámbito municipal como en el insular, me lleva también a tener en consideración siempre aquellas demandas que provienen de estas administraciones, es decir, tanto de los ayuntamientos como de los cabildos. En principio, esta primera toma de contacto es para conocer esas necesidades reales y que llevan mayor urgencia y prioridad. Yo creo que en este sentido el presidente ha sido bastante explícito. Tenemos un momento económico difícil, donde los presupuestos estatales se han reducido desde hace años de una forma evidente y es ahí donde tenemos que ir a las prioridades de hoy y a la problemática de hoy para ponerle solución inmediata en estos dos primeros años de legislatura. Esta visita es un poco especial y especial porque el trabajo que vamos a desarrollar fundamentalmente es un trabajo de campo. Vamos a analizar y ver todas las infraestructuras que hoy tiene la Consejería de Obras Públicas en marcha en la isla de La Gomera. Esta edificación, esta marquesina preferente es una de ellas y seguiremos el recorrido por la GM1 visitando todos los municipios. Acompañarán cada uno de los alcaldes en las visitas del municipio respectivo. Recogerá la sugerencia, veremos infraestructuras de carretera, de puertos. Los puertos son estratégicos. Hay que tener en cuenta que hoy el puerto de San Sebastián, a pesar de ser una isla mal llamada menor, recibe solo turistas. El dato es del pasado año algo más de 606.000. Me parece que es un dato importante y hay que también optimizar el máximo rendimiento de los puertos que hoy son titularidad de la comunidad autónoma y que también vamos a visitar. Yo creo que siempre es positivo recibir cualquier cargo público del gobierno de Canarias en este caso. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con el director general de Juventud. Hoy le doy la bienvenida a la consejera de Obras Públicas como alcalde de San Sebastián, como alcalde de este municipio. Y yo creo que es positivo siempre que haya un acercamiento de los cargos regionales en este caso, estas tomas de contacto iniciales para ponernos al día todos, en este caso de las obras públicas que afectan al municipio de San Sebastián y seguidamente continuarán el recorrido a lo largo de la isla de La Gomera. Y bueno, positivo ver aquí la obra esta del puerto de San Sebastián, una obra importante, una obra que añade servicio integral al puerto. Lo valora de forma muy positiva. Para nosotros es un orgullo, ya se lo hemos manifestado, que haya venido in situ a ver los problemas que tenemos, que esté preocupada por poner en marcha este puerto y se siga haciendo inversión en él. Le hemos transmitido nuestra inquietud con el tema de la telefonía móvil. Ella nos ha dicho que va a avanzar con ese expediente. En materia de carretera, parece que está ya avanzado y encargado el proyecto para el alumbrado de los dos túneles, una rotonda que hay que hacer. Y bueno, para nosotros es un orgullo que se acuerden de Bayer en Rey, porque ya hacía un tiempo que no veíamos por aquí un consejero y que una obra tan importante como es el puerto se reactive, que se ponga otra vez en funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.